Noche Improvisada 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 Así que ahora sí, para que su niño nos conozcamos, por favor, nos vamos a 7 curiosidades mías ahora mismo. Muy bien, después de esta introducción vienen las 7 curiosidades mías. Curiosidad número 1. Tengo dos cumpleaños, uno en febrero y otro en marzo. El verdadero es la fecha que nací, el mes que nací, es en febrero. Como curiosidad número 2, soy adoptada. Eso tiene que ver mucho con la curiosidad número 1, pero será otra historia que les contaré en otro programa, porque es muy largo. Como curiosidad número 3, mi flaco mide 1.97 y yo soy un minion. Mido 1.63, 1.64. Acabo de ver que me acaban de poner la foto en pantalla. Señor director, por favor, no sea así, me voy a sentir un minion, soy una pulguita. No, oye, por favor, sácame eso porque soy muy chiquita. Luego, les quiero contar que mi perro es un chouchou y tiene la lengua azul. Muchos dicen que es azul, morada, negra, hay que ponerle el color que ustedes quieran. Creo que es lo más lindo y característico de estos animales. Curiosidad número 5. Tengo dos tatuajes, uno en la nuca, que es muy especial, con un significado muy lindo, y tengo otro acá en el brazo. Y las dos últimas curiosidades son que he estudiado en New York Phil Academy, un diplomado para la actuación para la cámara. Y la última es que ahorita me encuentro estudiando francés. ¿Cómo se dice agua? ¿Agua? Así se dice, amigos. No se rían. Hay un meme sobre eso. Pero bueno, espero que les haya gustado, que nos sintamos un poco más en familia y nos conozcamos muchísimo más. Deja también tus comentarios aquí, los voy a estar leyendo. Y nos vamos a un corte comercial. ¡Ahí nos vemos! Hoy, en Noche Improvisada, tenemos a una pareja que está dando que hablar en las redes sociales. La verdad, son muy, pero muy, muy linos juntos, trabajan juntos. Y estoy hablando nada más y nada menos que Marco de Gennaro, que es un talento peruano. Es un violinista que esta noche nos acompaña con Andrea Garvich, más conocida como Mi Shini, Tu Shini, Nuestra Shini. Así que damos pase a la entrevista. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Y ahora están listos para nuestros invitados, que les hemos estado comentando durante todo este tiempo que iban a venir a este programa. Estamos muy felices de recibir a Marco de Gennaro, un violinista, que hoy día nos acompaña con Andrea Garvich, su novia, más conocida como Mi Shini, Tu Shini, Nuestra Shini. Gracias, Máfer. Para comenzar, quiero preguntarles una cosa. Vamos desde el inicio de absolutamente todo, desde que comenzó la pandemia. Yo quería saber cómo se sintieron ustedes al enterarse que absolutamente todo iba a cerrar y supuestamente por 15 días. Bueno, antes que nada, queríamos agradecerte por la invitación, Máfer, a tu programa. Es un gusto estar contigo nuevamente. Así que sin más, nos deseamos. Bueno, nada, dale, Mi Shini. Bueno, Máfer, te cuento. Cuando comenzó la pandemia, como todos creo que nos afectó un montón, el tema de chamba, primero eran 15 días y de ahí se comenzó a hacer cada vez más grande. Decían 15 días cada 15 días. Sí, exacto, era horrible. Pero yo me quedé sin trabajo, la pasé mal, la pasé mal, porque nunca, no sabíamos cuándo iba a acabar. Yo vivía en Argentina y justo llegué a Lima antes de la pandemia, porque conseguí chamba. ¿Quiso darle un cambio a su vida, haciendo su pasión? Sí. No, en serio, su pasión es ser, ¿cómo se llama? Flight attendant. Estoy trabajando un mes y de ahí comenzó la pandemia. Y comenzó la pandemia. Así que me cayó como un balde de agua fría, realmente. Pero bueno, de ahí, por algo se dan las cosas. Va avanzando en la historia y va mejorando. Bueno, en mi caso, para esto, en ese entonces, cuando empezó la pandemia, no estábamos. ¿No? Cada uno estábamos un poco peleados. Sí. Habíamos terminado, no, no habíamos terminado en el principio, ya estábamos. La cosa es que habíamos dejado salir. Entonces, ella había regresado y yo me quedé por aquí. Y nada, empezó la pandemia cada uno por su lado, ¿no? Yo estaba acostumbrado a tener eventos presenciales, ¿no? Eventos presenciales en discotecas, en, no sé, pues, reuniones familiares. Simplemente es donde había tanta gente. Entonces, cuando cancelaron todo eso, de hecho, me afectó bastante, ¿no? Me acuerdo que tuve tres eventos en tres meses cuando está acostumbrado a tener, muchas, cinco eventos a la semana y los fines de semana de viajar a provincia. Entonces, sí, me chocó bastante, ¿no? Luego, poco después fue que empezamos a conversar de nuevo ahí durante la pandemia. Por eso que dicen que es una muerte de pandemia, ¿no? Claro, pero te afectó bastante que dejaste su historia, dejaste de estar a un helado. O sea, no puedo decir que haya entrado en depresión porque no creo que haya sido una depresión así como que clínica, ¿no? Pero, de hecho, sí me bajó miedo. O sea, me acuerdo que no hacía nada. O sea, no tenía ganas de adentrarme en la cama. Claro. Hablaba con mi representante, decía, Kike, hay algo y todas las semanas decía, pucha, no hay nada. O sea, ha caído este evento, ha caído este contrato. Entonces, era como que duro, ¿no? Durante la pandemia, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que tengas un evento? El primero habrá sido como que a los dos meses, más o menos. O sea, dos meses de que empezó, creo que empezó marzo, ¿no? 16 de marzo, creo. A los dos meses, más o menos, en mayo, Kike me llama y me dice, Oye, he conseguido un evento virtual por Zoom. Y yo dije, ¿cómo es eso, no? O sea, nunca había tenido un evento por... Es más, creo que ni siquiera se usaba Zoom, ¿no? Sí, o sea, recién comenzó a... Sí, recién se estaba utilizando. Entonces, o fue el de tu mamá, ¿no? Creo, sí. Su mamá tuvo uno de los primeros eventos. Claro, comenzaron los eventos corporativos. Corporativos, ajá. Todo tenía que ser por Zoom. Entonces, mi mamá le dijo, oye, a tus marcos, ¿animas mi...? ¿Animas mi reunión de ese? Trabajo, una cosa así. Y me acuerdo, ese fue el primero. Ese fue el primero por Zoom con gente ahí o animando una presentación desde atrás de una pantalla. Te he dicho, creo que para cualquier artista es difícil porque, no sé, pues lo que más nos gusta es justamente interactuar con la gente, es estar ahí, es esa emoción que se siente cuando tienes a otra persona adelante y flotando de lo que hacen. Entonces, sí, fue complicado. De hecho, los primeros eventos fueron difíciles. Aparte que a veces había mala señal, la conexión se iba, se trabajaba, y yo como que estaba como que, miércoles, ¿qué hago, no? O sea, como que no puedo hacer nada si se da la conexión. Y, además, hace poquito pasó esto, lo mismo que te estoy hablando, en el concierto de Marc Anthony, que se fue la señal y se acabó el concierto. O sea, tipo, no es algo que tú puedas prever, ¿no? Es algo que te puede pasar y fue. Bueno, chicos, yo sé que trabajan juntos durante esta pandemia. Creo que la Chini es tu jefa, puede ser, puede ser. Ella te hace absolutamente todo, te graba los videos, siempre la veo muy activa contigo en redes. Entonces, yo quiero saber cómo hacen antes de los eventos virtuales. O sea, ya después con tanta experiencia, ¿tienen algún ritual? No sé, la Chini está ahí contigo, como, viste que sí, hace esto, graba así. ¿O cómo hacen? Ella es la jefa, sí. O sea, ella es la que coordina todo. Porque, como te dije, yo trabajaba con un par de representantes. Con Lili, que veía todas las cosas de eventos, tipo discotecas, y todos esos matrimonios. Y con Quique, que es el que ve todo el tema de marcas. Entonces, claramente, cuando llegó la pandemia, otra de las cosas que cambiaron fueron los precios. Los precios, escucha, bajaron completamente. Precio-pandemia, pues. Entonces, ya no me convenía tanto trabajar con representantes. Y ellos mismos me dijeron, oye, Marco, ¿verdad? Bucha, ahorita está complicada la cosa. Mejor miralo por tu cuenta para no estar dividiendo la ganancia, ¿no? Bueno, yo soy el por tu cuenta. Ya llegó la jefa. Pero es que con Michelle compartimos todo. Entonces, nada, ahí fue que, bueno. Después, como te dije, tenemos que aclarar que esto tiene dos partes. Pues tiene la parte de chamba y tiene la parte de nuestra relación. Entonces, al comienzo, empezamos a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. Y la cosa fluyó nuevamente. Y fluyó mejor que nunca. Y después, como que... Terminamos hasta trabajando juntos. Terminamos trabajando juntos. Eventualmente, estuvimos oficialmente, por primera vez, en junio. Y empezamos a trabajar más. Pues, o sea, todos lo habíamos juntos. Poco después, me fui con ella. Y ahí fue que he coordinado. Bueno, yo trabajo, en verdad, de la mano con Quique ahorita. Él tiene su teléfono en el Instagram de Marco. Antes estaba el mío, pero ya era como que... Me bombardean de mensajes y dije, Marco, por favor, saca mi teléfono de ahí. Él me manda los contactos. Me dice, como, no sé, tal señora me ha escrito para un evento. Y yo coordino con ella, ¿no? Desde qué canciones quiere que se toquen. Cuando va a ser el evento, cuántos invitados van a haber, si es que van a haber invitados. Si es por Zoom, si tenemos que ver el tema de equipos. Todos los detalles, todos los detalles. Y en caso sea por Zoom, es toda una logística porque tenemos que hacer una prueba de sonido para que la persona que se le va a hacer el evento sepa de que sí hay buen sonido, hay buen internet. Puro la conexión. Ajá. Y en caso pase algo ese día, ya no sepa que no es nuestra culpa, ¿no? También hacemos una dinámica con la gente que es por Zoom, por ejemplo. Claro, depende de qué tan largo sea el evento. Si es que son como de 10 minutos o 15 minutos, tenemos como que mixes de canciones para que sea un poco más dinámico. Y si son súper largos, porque a veces quieren que sea de 45 minutos, una hora, hacemos como un karaoke, ¿no? Una lista de canciones y la gente va pidiendo sus canciones en el Zoom y Marco va tocando, va interactuando con la gente. Entonces se vuelve así bien bonito. Lo más entretenido que ha habido, creo que el más entretenido que ha habido ha sido una fiesta de promoción. Justo se te iba a preguntar, quiero saber como, tal vez no es lo peor que te ha pasado, porque puede ser como ustedes dijeron el internet, el sonido, ¿no? Pero una anécdota que recuerdas bastante, que dices como, ay no, qué vergüenza, o esto me pasó. ¿Qué me puedes contar? Vamos a empezar por la más incómoda, ¿ya? Yo estaba haciendo unos meets and greets, ¿ya? No vamos a decir la marca. Estaba haciendo unos meets and greets, varios, ¿ya? Y la cosa es que, nada, todo bien con los primeros, eran creo que ocho, eran varios, ocho, cinco, no me acuerdo. Sí, como ocho. Era un montón, ¿ya? Entonces, nada, pucha, todos bien chéveres, conversamos con la gente, casi todas las chicas, la mayoría eran chicas, o sea, de un grupo de 15 personas, solamente habían dos hombres, casi siempre. Entonces, nada, sí. Entonces, todo chévere, conversamos con las chicas, bacán, que me preguntaban por la chine, y la chine aparecía de vez en cuando, como, ya la gente quiere la chine más a mí. Bueno, la cosa es que, la cosa es que todo acá, menos la última, el último meet and greet de la nada, o sea, como era por sorteo de ganadores, me tocaron unas señoras, o sea, una señora y unas chicas que eran demasiado, como que, parcas, aburridas, ¿no? Como que ni siquiera prendían la cámara, ¿ya? Es que ni siquiera te conocían, porque habían ganado, porque ya, habían ganado. Sí, habían participado en el sorteo, habían ganado, y punto. Entonces, nada, yo estaba ahí conversando con ellas, obviamente, la señora también me hacía preguntas, no tan interesantes, sino, pucha, más, no sé, de mi vida religiosa, entonces, como que, o sea, como que eran diferentes, diferentes, ¿cómo se llama? Públicos, ¿no? En un mismo meet and greet. Entonces, la nada, empezaron a apagar las cámaras, o sea, yo no, o sea, no tenían que tenerlas prendidas, ¿ya? Pero en todos los otros meet and greets se las habían tenido prendidas, y habían estado, pues, moviéndose, bailando, grabando, consultar ahí, ¿no? Y de nada, este, empezaba a apagar las cámaras, y estaba como que, miércoles, ¿qué hago? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué bailo, no? Y me movía, y todo, y nada. O sea, no, o sea, me sentía como que, sentía que estaba haciendo mal las cosas, cuando, en verdad, no era mi culpa, ¿no? No podía hacer nada. O sea, ya, ¿qué más podía hacer? No, me iba acá a la tierra en la cámara para que prendas, no, pues. Entonces, bueno, es en el sentido del más, el más incómodo. Ya. Yo no me acuerdo de alguno que se me dio la señal. Bueno, de todas maneras hay, ¿eh? Pero, yo me acuerdo, porque yo soy la que está atrás, pues, Marco está ahí paradito nomás, pero yo soy la que está conversando con la gente. Ah, para esto, para esto lo que hacemos cuando estamos en dos, es que, yo estoy tocando y la chinita está atrás, con el iPad, pues. Con el iPad, y tenemos una seña, pues. Tenemos señas. Obviamente, aquí no lo haces, porque es con los pies, porque yo estoy tocando. Si yo levanto la pierna derecha, significa siguiente canción. Si yo giro mi pie hacia la derecha, así como que en círculo, significa más volumen, menos volumen. Me encanta. Marco está tocando y se ve su pierna. Sí, obviamente, eso no sale en la cámara, pero la chinita está ahí como que llama, viendo, ¿no? No, está, casi siempre está, o a mi costado, a la izquierda, o ahí en un sofá a la derecha, ¿no? Claro. Y ya, por último, en caso, en caso, en caso se distrae, porque. Porque en caso se distrae, ha pasado que también ha estado extraída, y yo salgo a la pantalla como que, chena, chena. Pero, bueno, ese es el detrás de la cámara, ¿no? La chinita siempre está ahí. Y, chicos, igual, creo que no todo es, pues, negativo, tenemos, este, historias que contar, como las que nos están diciendo, que son súper graciosas, ¿qué es lo positivo para ustedes que les ha traído todos esos eventos virtuales? Bueno, podría ser el hecho de que son públicos distintos también, casi siempre eran jóvenes de discotecas, ¿no? Estos son más, creo que hubo un par para regatas, que son ya señores mayores, ¿no? Normalmente eso no es el público al cual apunto, ¿no? Normalmente son máximos señores de 40, ¿no? Que quieren una reunión y pasarla chévere, pero no señores tipo de 70, 60, ¿no? O hay bastantes que me han pedido para cumpleaños de su mamá, o sea, bueno, también eventos familiares, que es algo que tampoco veía mucho. Eso, como te digo, estaba más acostumbrada a discotecas, discotecas y eventos en los cuales toqué ese tipo de canciones, ¿no? Entonces, también me ha hecho ampliar mi repertorio bastante en ese sentido. Eso es lo positivo. Lo que más me gusta, o en mi caso, ¿no? Es este contacto presencial, físico con la gente, ¿no? Pero. Bueno, pero también te ayudó en el tema de redes sociales, porque normalmente cuando uno crece en redes sociales es porque la gente te etiqueta en historias, ¿no? Te ve en eventos y te etiqueta. Y cuando dejaron de ver los eventos, el link también me dio que se estancó y aparte que Marco dejó de subir contenido. Entonces comenzaron los zooms y al menos por ahí como que la gente ya volvía a ver a Marco, volvía a aparecer historias y todo. Entonces, por ese lado también hay duda. Pero positivo también es que, por ejemplo, estamos ahorita acá en Miami y de hecho han salido eventos para Lima por Zoom. Así que al menos tienes la parte bueno de que no importa en dónde estemos, igual podemos hacer las presentaciones. Ah, bueno, eso sí. Es verdad. El Zoom te quita los límites del espacio, claro. Ese es un buen punto para los zooms. Chicos, yo quiero que me cuenten qué es lo mejor y entre comillas, digamos, lo peor, en qué reniegan de trabajar juntos. O no, no reniegan. No, para nada. La genie, sí. La genie, yo creo que sí. Lo mejor de trabajar juntos. Es que pasamos todo el tiempo juntos. Sí, a ver, déjame pensarlo. ¿O qué? No, déjame pensarlo. No, déjame pensarlo. O sea, de por sí no nos saturamos de nosotros mismos. O sea, yo nunca me he saturado de la China. O sea, nunca puedo decir como que yo me cansé de ver a la China. Ya estoy harto de ver su cara. Me voy a mi cara. Y conversamos de todo. O sea, conversamos de nuestros proyectos, conversamos de la chamba, conversamos del día a día. Nos matamos risas todos los días, ¿ya? Y ¿sabes algo que me encanta? Es como que me doy cuenta que se ríe, man. Ya es como que me encanta que esté feliz durante el día. Entonces, en ese sentido, no me canso de trabajar con ella. Ahora, yo, y nos complementamos en el sentido que yo soy súper desorganizado, ¿ya? Tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo. Lo admito, ¿ya? Si digo que soy organizado, me pega. Estoy súper desorganizado. Y la China es súper organizada, pues. Entonces, en ese sentido, ella es la que organiza todo, la que ve las fechas, la que ve todo. No hay forma que se me pase un evento chino. O sea, aparte de que trabajo con ella. O sea, es súper más bacán, ¿no? Como que puedo planificar todo. Puedo decirle a China, ya tengo el playlist. Practiquemos un poquito antes. Entonces, ves con la chinita, ella. Viva la chinita. Aquí está el playlist. Está primero, está primero, está primero. Pim, 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 pim. Y le puedo hacer las señas con el pie para que sepan cuál canción poner, ¿no? Yo veo que cuando graba en la chinita atrás, como, pero sonríe. Pero haz este paso. Ah, claro. Ya, vamos a contar eso, vamos a contar eso, que es muy entretenido. Marco es demasiado perfeccionista y tiene que grabar el video 20 veces, ni siquiera 20 veces. Pero esto es para redes sociales, sobre todo. No tanto para eventos, ¿ya? Pero para redes sociales, sí. Soy extremadamente perfeccionista en todos los aspectos, en todos los pasos de un post. Estamos hablando de post, ni siquiera de historias. Porque historias es otra nota. Tengo que grabar como 50 veces una canción en el audio, hasta que queda al 100%. Si está al 98%, no, 100%. Y claro, ¿quién tiene que escuchar las 50 veces la canción? Y 50, está luego 50 como que vacanza y esperanza 50. Son unas 200. Y luego la grabación, que la china tiene que grabar. Y tú termina la grabación y si viera mi celular, está como que con 100 videos de lo mismo, ¿me hallás? Entonces sí. O sea, es normal estar al comienzo grabando, ¿no? Pero después llega un punto en el cual no sale. O sea, como que me frustro también porque no sale. Y ahí es donde... Yo también me frustro. Donde se frustra y de ahí es la famosa frase de sonríe, carajo, ¿no? Pero eso es lo que nos frustra un poquito. Pero hay mucho amor y eso es lo más importante. Bien, chicos. Ahorita nos vamos a un corte y regresamos con la secuencia de Dilo Sin Roche. Donde les voy a hacer unas 40 preguntas y van a tener que contestar con la verdad. Solamente la verdad. Y regresamos y como les habíamos prometido, vamos a estar a Dilo Sin Roche. Que Marco y la Chini van a estar contestando. Yo voy a poner acá el cronómico. Tenemos un minuto para responder todas estas preguntas y comenzamos ahora. ¿Quién es más renegón? La China. ¿Qué es mejor, tener la razón o estar bien con tu pareja? Estar bien con mi pareja. Sí, estar bien con la pareja. Sí, 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 efectivamente. ¿Qué es lo más difícil de la convivencia? El orden. ¿Dormir solo o dormir con tu pareja? En pareja. Sí, en pareja. ¿Ser esclavo? Dice, ¿ser esclavo de tu novia o de tu novio todo un día o escucharlo hablar como... Ay, no. Ser esclavo. Yo le he dicho a la China, cuando me habla así, me callo. Y me dice, habla ahí. ¿Tomar o fumar? Tomar. En mi caso, tomar, porque el cigarro te me albora el pulmones. ¿Cuál es el color favorito de la Chini? ¿Negro, blanco o colores nudes? ¿Cuál es el color favorito de Marco? Negro y blanco, y colores nudes también. Pero te gusta el azul también. Sí, es verdad. ¿Reggaetón o salsa? Reggaetón. ¿Quién duerme más? Yo. Marco. ¿Quién dijo, te amo primero? ¿En persona? Ya. Yo lo dije por Facebook chat, pero me ignoraron. Una pregunta un poco rochosa. ¿Ya se han tirado pedos al frente del otro? Uy, sí. Y Marco es experto. El otro día entré al baño, casi me muero asfixiado. ¿Quisieran tener hijos? Yo sí. La China no. Todavía está pensándolo. Está por ahora. ¿El crush famoso de cada uno? ¿A qué problema? ¿Y tú, Diego? ¿A quién es tu crush? ¿La TikToker? No, no tengo. No tengo. ¿Cómo tengo? No tengo. Pasimos y... ¿Quién cocina mejor? La China. ¿El libro favorito de cada uno? La Biblia. ¿Qué canción, la canción que más les guste que esté sonando en este momento? Fiel. Fiel, 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 fiel. Y la última. ¿De qué lado de la cama duermen? Empiezas la cabeza, la China duerme a la derecha y yo duermo ligera. Listo, chicos. Se acabaron las preguntas. Dilo sin roche. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista. Le he pasado muy bien. Y nada, espero verlos pronto y que disfruten su viaje y tenerlos también muy pronto de vuelta acá en Perú. Muchas gracias a ti. Gracias, Nácer. Nos encantó a nosotros. Nos hubiera gustado que esperan más. Me está bien, yo estoy demasiado. Esto es muy entretenido. Y esa fue la entrevista que teníamos con Marco y mi Shinny to Shinny, nuestra Shinny. Chicos, muchas gracias por aceptar la entrevista. Desde acá les mando un beso, cuídense mucho y ya nos estaremos viendo. Ahora, me están diciendo por interno que tenemos audios del público que nos han estado llegando durante todo este programa. Así que hemos escogido algunos y los vamos a escuchar en este momento. Pónganme el audio, por favor, señor director. Hola, Maffer. Soy una fan. En verdad, amo, amo el programa. Estoy pendiente de él todos los sábados. Un saludo. Besos. Muchas gracias. Muchas gracias por ese mensaje. Te mando un beso desde aquí y espero que nos sigan sintonizando. Así que suscríbete, dale a like. Todo, todo. Por favor, sigan comentando y sigan mandando más mensajes. ¿Tenemos otro mensaje? Póngalo. Hola, te quería contar que una vez estaba en medio examen parcial y se me fue el internet. Te juro, entiendo demasiado. Todo eso es la virtualidad. Ojalá no me pase de nuevo. Era todo un problema. Bueno, gracias. Saludos a tu programa. Pero muy buena historia. Espero que no se te vuelva a ir el internet en ningún momento. Así que te deseo mucha suerte en esas clases virtuales. Pero bueno, ahora sí. Ha llegado creo que el momento que nadie quería que llegue. Yo tampoco porque la estoy pasando muy bien aquí con todos ustedes. Pero lamentablemente hemos llegado al final. Sí, hemos llegado al final, amigos. No me quiero ir, pero acá producción me está diciendo que ya cumplí con el tiempo al aire. Así que nada, les quiero invitar a que se suscriban, a que nos sigan. Todos los sábados a las 9 de la noche estaremos transmitiendo en vivo otro nuevo programa. Lo pueden ver también igual cuando ustedes quieran. Se queda grabado en nuestras redes. Nos pueden seguir por Twitter, por Instagram, por todas nuestras redes. Así que les mando un beso. Y no se olviden que el próximo sábado volvemos en el mismo canal con la misma presentadora. Así que muy buenas noches y lindos fin de semana. Cuídate.